diseñados para trabajar con excavadoras de minería Hitachi EX. Los camiones volqueta rígido CH-AC-3 tienen unas capacidades de transporte excepcionales y se han construido para operar en los entornos más exigentes. La productividad, fiabilidad y larga vida útil del EH-3500-AC-3. LH-4000-AC-3 y LH-5000-AC-3 son factores esenciales en el éxito de las actividades globales de minería. Para garantizar que los camiones de Hitachi cumplen estos requisitos, se prueban constantemente en un centro de pruebas en Japón. Aquí se ha preparado un circuito especial para camiones volquete. Con una recta de un kilómetro y distancias pendientes para simular las condiciones de la minería, se realizan rigurosos procedimientos de prueba para que cada modelo exhiba los mismos niveles de calidad, seguridad y resistencia. Por ejemplo, los frenos y la dirección de los camiones de prueba se examinan regularmente para garantizar que cumplen con las respectivas normas ISO. Además, los camiones volquete rígidos EH-3 se benefician de la tecnología de la casa. Esto incluye el sistema de control de transmisión Hitachi AC Drive, que consta de control de tracción, control de cabeceo y control de deslizamiento lateral. Esto garantiza un manejo suave, cómodo y seguro. Hitachi también ha desarrollado el asistente de detección de objetos en su sistema de visión periférica, Aerial Angle. Incluye un modo estacionario que permite realizar chequeos más seguros antes de arrancar y un modo de avance con tecnología de radar milimétrica. Otros componentes clave son el cuadro de control, el rectificador y el IGBT, diseñados y fabricados en la fábrica de Omika, Hitachi Limited, en Japón. Durante las fases de ingeniería y desarrollo en esta y otras instalaciones de Hitachi, Las máquinas CHAC-3 se someten a análisis 3D de fuerzas, movimientos y fluidos. El proceso final de montaje se realiza en el entorno limpio y eficientemente organizado de la fábrica de Hitachi Naka, Rinko, de Hitachi Construction Machinery Company Limited, en Japón. La calidad invariablemente alta de la carrocería, el chasis, las piezas y los componentes eléctricos queda garantizada con las revisiones meticulosas de las soldaduras. Y las pruebas de ultrasonidos y tintado. Con el suministro de camiones volquete, la avanzada tecnología e ingeniería de Hitachi asegura beneficios a las empresas mineras, así como a su personal de mantenimiento y a sus equipos de operadores. Como parte del Global East Service de Hitachi, las empresas mineras pueden usar CONSIDE y el sitio del propietario para gestionar eficazmente sus flotas de camiones volquete y escapadoras de minería. CONSIDE revisa constantemente las máquinas CHAC-3 y entrega un informe mensual de servicio a la mina y al distribuidor local de Hitachi. Esto permite aumentar la eficiencia y planificar el mantenimiento para garantizar la máxima disponibilidad y reducir los costes operativos.